Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of Warcraft Juego que estuvimos dándole ayer en directo y que espero que os acostumbréis a que lo vaya trayendo por aquí por el canal Porque evidentemente pues voy a empezar a grabar World of Warcraft porque tengo muchas ganas de volver a jugarlo World of Warcraft lo dejé en su día básicamente porque no quería estar pagando el premium No le dedicaba ya el tiempo que digamos era necesario para rentabilizar ese premium Y dije bueno voy a quitarlo porque es tontería Bueno el premium, aquí no hay premium, aquí es simplemente pues la suscripción de pago O pagas o no juegas, ya está, no tiene más historia Entonces el caso es que bueno pues volvimos ayer Estuve viendo un poquito las digamos notables o notables cambios que se han hecho con la expansión Entre ellos bueno ha habido evidentemente cambios en cuanto a lo que es el mago Ahora en la versión 9 esta principalmente volvemos a tener un mago arcano que pega como la putísima vida Y seguimos teniendo un mago frost que está básicamente orientado a pegar en pv No tiene más historia ¿vale? O sea que en ese sentido nada ha cambiado, sigue todo exactamente igual Entonces cosas importantes con respecto a lo que es el tema del personaje Esto me lo puedo dar Lo vamos a dejar tal que así Cosas importantes ¿vale? O cosas que a mi me apetece transmitiros Lo primero y principal es que entendéis que World of Warcraft es un juego que tiene ya muchos años ¿vale? En el sentido no calidad gráfica ni nada por el estilo ¿vale? Tiene la misma calidad gráfica o incluso algo mejor que cuando salió Pero sí que es un juego que digamos tiene una calidad técnica muy grande ¿vale? O sea hay una grandísima variedad de cosas que se pueden hacer dentro del juego Incluidos no solamente eventos sino luego después también hay temas de profesiones que puedes ir subiendo Tanto cocina como pesca, geología, minería, joyería O sea hay un montonazo de cosas ¿vale? Luego después he dicho geología pero es arqueología ¿vale? Luego después aparte de eso evidentemente tenemos minijuegos que los incluyeron hace un tiempecillo Como es el tema de los Pokémon ¿vale? Que os lo voy a enseñar ahora un poco Tienes el entretenimiento de estar subiendo tus misiones habituales Mientras tanto puedes estar haciendo instancias para ir consiguiendo un nuevo equipamiento O simplemente por entretenimiento Porque hay muchas veces que a lo mejor simplemente por el hecho de ir a matar un boss Que tiene mecánicas, que cada boss tiene unas mecánicas diferentes y tal Pues ya mola simplemente con eso Pero luego después aparte está el hecho de todo el resto de cosas que podemos encontrar Un segundito, esto para Que es que tengo por aquí cosas que no me sirven ¿vale? Las tenía que quitar Entonces no solamente todo eso sino que además vais a poder ver que dentro del juego Hay como una historia Pero esa historia la quiero completar un poco ¿vale? ¿Cómo la voy a completar? Muy sencillo Aparte de lo que os vaya metiendo dentro de esta propia serie que os vaya contando Porque vamos a ir visitando sitios y cosas Lo que vamos a hacer va a ser al mismo tiempo estar jugando la campaña de Warcraft 3 Que sacaron el juego, lo sabéis, con un remastered Y bueno pues vamos a jugar el Warcraft 3 porque me apetece Simplemente no tiene más explicación Vamos a darle un poco de caña y a ver que tal Dicho esto deciros que evidentemente el juego tiene mucho 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 contenido O sea vamos a estar viendo un montonazo de cosas Y aún así van a seguir quedando cosas por ver O sea eso es lo bueno que tiene Pero hoy en concreto lo que quiero hacer es conseguir simplemente las mascotas Esta simplemente para que veáis un poco el tema de los logros ¿vale? Esto es algo que habitualmente no digamos No es algo en lo que necesites centrarte ni mucho menos Pero para que veáis cuando ya no tienes nada que hacer a nivel de lo que es el juego digamos Porque ya has matado al boss o porque directamente estás esperando para poder hacer una raid Y mientras que esa raid ocurre quieres hacer otras cosas Te puedes entretener con los logros y hay tropecientos mil ¿vale? En concreto hoy lo que he estado viendo ha sido que bueno me han dado un logrete hace un momento ¿vale? El 17 del 1 Que es básicamente el de una captura poco común Que ha sido bueno pues estoy jugando los Pokémon ¿vale? No tenemos historia, estoy recogiendo mascotas Entonces me he fijado que dentro de los distintos logros que tengo Tengo uno que es el de domador de los Reinos del Este Que bueno pues básicamente como veis Solamente he completado lo que son las mascotas del Bosque de Elgwin Pero me faltan las de Bosque del Ocaso El Cabo de Torceespina Las Tierras Devastadas Tierras Santatarati ¿vale? Me faltan muchas zonas Así que lo que vamos a hacer va a ser en base a eso Ir mirando que zonas podemos ir haciendo digamos Y darle un poquito de caña Tengo que darle una paliza a Julia A la domadora esta de mascotas Y ahora iremos a ello Pero mientras tanto vamos a ver si conseguimos Una ranita más ¿vale? Porque llevo dos de tres Y vamos a ver si conseguimos una extra Nivel 1 y este es nivel 2 Vamos a por la de nivel 2 Y así os enseño un poco como funciona el combate Pokémon Esto hace tiempo cuando subí el vídeo Pues ya os lo enseñé Pero aún así Ya os lo vuelvo a enseñar Porque hace mucho tiempo ya aquello Hace un año Básicamente nosotros tenemos nuestra mascota Y con un combate por turnos Le podemos ir pegando una paliza Lo bueno que tiene es que aquí no hay Pokéball ni historia Simplemente hay una trampa Si echamos la trampa y la coge Como es el caso Porque soy un maestro domador perfecto ¿vale? Pues nuestra mascota simplemente recupera Recupera vida Gana experiencia Y al mismo tiempo nos dan una nueva mascota ¿vale? Dicho esto Vámonos Vamos a intentar buscar Algunos de los sitios estos Que haya interesantes Vamos a ver Tierras fantasmas Tierras del interior Me tengo que ir acordando un poco De donde estaban estos sitios ¿vale? Porque todavía ando un poco Ando un poco pescadilla El bosque del ocaso creo que estaba aquí ¿no? El bosque del ocaso Vale perfecto Está aquí abajo Así que vamos a ir para allá Vamos a montarnos en nuestro Proto Draco O en el grifo Venga vamos en el grifo Que normalmente suelo sacar el dragón Así que hoy vamos a ir un poquito con este Esto básicamente aquí es el bosque del ocaso Madre mía tío Que puñete los escenarios Es una maravilla Y diréis Pero si solamente hay árboles Bueno pues Fijaos toda la extensión que hay de territorio ¿vale? O sea Hacedos una idea Por allí detrás estaba en tormenta Si sigues por allí La encuentras Básicamente detrás de aquellas montañas Así que como os digo Muchos de vosotros habéis jugado Si no Warcraft Por lo menos habréis oído hablar de él Si no Algunos de vosotros probablemente Hayáis jugado incluso World of Warcraft Como tal No ya solamente juego de estrategia ¿Por qué hay elfos ahora aquí? Esto es nuevo Esto es nuevo Vale estamos en el bosque del ocaso Antes no había aquí Wargen Dios Que guapo Vale vamos a por la mascotita ¿vale? Que la estoy viendo Bueno aquí hay mascota ya ¿Qué es esto? Conejo Conejos no me interesan ¿Y por aquí qué tenemos? Conejo No me interesa Así que Movámonos Vamos a ir buscando A ver si encontramos Alguna mascotita chula Que podamos añadir A nuestro inventario Así que como os digo Muy 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 contento De estar otra vez en Warcraft Porque como os digo Yo dejé de jugar Warcraft Básicamente por el tema De la suscripción Porque no me traía cuenta ¿vale? Hay ratones Ratones He conseguido uno de tres ¿Vale? Pues vamos a coger otro ratón A ver si podemos Hacernos con uno Que al ratón este yo me ¡Oh! Level cinco Chaval Vamos Madre mía Me acaba de poner a caldo El puto bicho este ¿no? Hostia ojo Cuidado ¿eh? Con el Con el come mierda Es este Madre mía Que paliza me está pegando El ratón este Me va a tumbar Me tumba Madre de Dios Que se me tumba Vale Vamos a sacar El cachorro de Pantera Todavía me queda El ave ¿vale? O sea que Dentro de lo que cabe No estamos mal A ver Con esto le meteríamos 87 Vamos a ello Vale Perfecto Ya lo tengo Para poder encerrarlo A ver si se viene con papá Vamos ratón Tío Que tres Miki maos Madre mía Ese viene conmigo Vamos Perfectísimo Serpiente ratonera Ah vale Que ahora tengo que luchar Contra la ratonera Esta Genial Vale 58 Vale 65 98 Vamos a pegarle Un zarpazo De estos Vamos a tener que pagar Dos zarpazos Al menos Hostia Se ha enterrado La serpiente Se ha enterrado Hostia Ya ha salido Ya ha salido Vale Ya puedo capturar Hostia No tengo un ataque Más débil Que ese Eh 58 Venga 58 La dejamos a dos de vida Vale Perfecto Ha funcionado Ha funcionado Vale Nos llevamos un bocadillo No pasa nada No Pero no ataque de nuevo Gilipolle Ay dios Mi pantera No entiende Lo que es capturar No lo he entendido Bueno No pasa nada He conseguido un ratón Aquí hay una cucaracha Cucaracha de level 6 Chaval Osea Me va a partir la cabeza Pero facilísimo Facilísimo Como me va a partir la cabeza Tengo que sacar aquí Al cachorro de candenucleo Y tengo que meter a Otro bicho El problema que tengo Es que mis bichos No son poderosos A ver La estrellita de hierro Se puede utilizar Increíble Increíble Vale Pues vamos a utilizar La estrella esta Y luego después ya tiramos Con los otros No hay problema Vale Yo creo que incluso Contra la cucaracha esta Lo que tendría que hacer es Pegarle simplemente un golpe Y huir Casi que sería lo más rentable Bueno Vamos a ello Vamos a pegarle Primero uso aumenta Tu daño infligido Un 10% Desata una ráfaga De ataque Lo que infringe 76 de daño de máquina Vale Osea que De una hostia Me van a dejar Casi tieso Madre mía tío Me manda a casa Y no hemos empezado todavía a pegar Vale No pega una mierda El bicho este Vamos a cambiar de mascota Porque le van a hundir el pecho Pero ya mismo Vale Vamos a sacar la La bicha esta Hay dos Por cierto Osea Los combates ahora se Vale 87 87 de daño de bestia Venga Vamos a ello Madre mía tío Me acabo de bajar La armadura Lo bueno que tiene Es que le hago bastante Pupa a este Vale Perfecto Ya está Capturar Cucaracha Hostia Que la cucaracha Me acabo de poner Otra vez Pero La trampa ha fallado Me cago en Vuelve Vuelve Hay que seguir Aguanta Aguanta Pantera No la pantera La pantera Es done Vale Vamos a sacar La mini ave Vale Utiliza la trampa Captura Captura Buena Buena esa Vale Ya tenemos una Por lo tanto Esta segunda Vamos a ver si podemos alzar el vuelo Hacemos vuelo No me puedo atacar Perfecto Le metemos Zarpazaza Ahora se me ataca Bueno Me quita de 16 Si esto no va más Creo que Debería ser capaz de bajarlo Vale Esto aumenta la probabilidad de crítico No es algo que me interese demasiado Cada vez estoy más débil Ojo cuidado Vale Un ataque más Hostia que al final Voy a tener que terminar esto Con el otro Vale Vale Creo que ya Puedo capturar mi segunda cucaracha ¿Puedo? No puedo Solamente una mascota Me imagino Por combate Vale Dios Que me ha bajado Tío Vale Tengo Una mascota Nada más O sea Estrellita Estrellita Pégale Pues me han reventado Que se regenera Pues pégale Pero pégale Come mierdas No seas así Bueno Hemos terminado el duelo Hemos palmado No me quedan mascotas Vale O sea Hasta aquí Tengo que ir a recuperar mascotas Pero bueno Yo que sé Ah está bien Lo hemos intentado Vamos a mirar En los logros Vale Ya me aparece Bosque del ocaso Como sitio donde he capturado O sea que Bastante bien Y esto pues Con el tiempo Intentaremos Ir haciéndonos Con el resto Vale Estas misiones que aparecen por aquí Son Me imagino De level bajo Vale O sea que tampoco Tampoco es que me interesen Más que nada también Porque tengo un montón De misiones ahora mismo Vale O sea que tampoco Encantado A ver Salve maga ¿Te importaría echar una mano Al pueblo de Villa Oscura? ¿Existe un enorme túmulo? Bueno pues Oye Da experiencia Tampoco es una cosa Mata 15 ogros Puñastilla Cualesquiera Que la luz Que bendiga Pues yo lo sé ¿Y tú qué tienes? Nivel bajo Nivel bajo Vale Esas son las que os decía Que probablemente No trajera cuenta La otra sí Vale Ogros Puñastilla Vamos aquí Pum Muerto Pum Muerto A ver Dan experiencia Joder tío Dos veces me daba lo mismo Vale Así veis un poquito El mago en acción Lo bueno que tiene Es que Que el personaje Lo tenía muy fuerte ¿Vale? Cuando Cuando dejé Warcraft Yo el personaje Lo tenía fuerte Con lo que En estas expansiones Realmente No he notado Que Que haya perdido Mucho En cuanto a la calidad Del personaje Esta la estoy tirando Pero no debería Tirarlo así Pero bueno Eso Son de level 30 Vale O sea que A ver si me entendéis Les saco 8 niveles Pero Parecen 1000 Cuando se me ilumina Se me pone aquí arriba La cosa esa Aparece así como Como si estuviera helado Y se ilumina aquí abajo También la habilidad Quiere decir que la siguiente vez La lanzo de forma Instantánea ¿Vale? Y provocando La extinción De los De los ogros estos No se han todavía Ni por donde Les están atacando Vale Pues ya está 15 Bueno Ni me estoy molestando En recoger nada Porque A ver si me entendéis A ver ¿Qué es esto? Pensaba que tenía Recompensa Y es un báculo De esos Ok Cojamos esto Y lo normal Es que te llenes El inventario De mierda Punto pelota O sea No No hay más Y 23 monedas De plata Tampoco es que sean Está bien Pero Ya O sea Como broma Bien Vale Vámonos No voy a recoger El resto de cosas Paso Esto daba algo Toda la reputación De hermandad Obtenida Aumento en 100% Vale Pero como no Como no estoy en ninguna hermandad Pues como si Flores Buenas Buenas Vale Han dado un poquito de experiencia Que siempre viene bien Ok Pues Let's go Beeper Tenemos que ir A este punto Aquí Eric Davison Vamos a ver si Si en el pavo ese Consigo Consigo restaurar La mascota Vale Porque Me las han Puto reventado Y como digo Hay mucho Mucho que hacer A lo mejor este vídeo Es un poco raro Vale Lo reconozco Puede que sea raro Porque ahora mismo Lo que estáis viendo Es simplemente Pues eso Que dice Está jugando un combate Pokémon En mitad de Warcraft Que le pasa a este hombre Bueno pues Básicamente es que Es lo que os digo Las telarañas Hay un montonazo De cosas que hacer O sea Un montonazo de cosas Entonces Aunque este vídeo Resulte un poco raro Aunque resulte un poco raro Es un poco para Enseñaros Lo que se puede llegar a hacer Que no es esto O sea Esto es lo básico Pero vais a ver La cantidad De variedad De misiones Y de cosas Que Es una locura Habla rápido Sigue tu camino Vale Muchas gracias amigo Lo del tema De curarme Mascotas No Te dan miedo Las arañas Hay quien las sienta Recorriendo su piel Mientras caminan Por el bosque infinito Cuidado por ahí Bueno Pues nada Vámonos a la entormenta Procedamos Le voy a hacer El teleport En su cara Básicamente Mira 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 como me voy Joder las putas arañas Que tiene Están hormonadas Dicho esto Vídeo corto Vídeo conciso Y simplemente Para explicaros Que voy a estar utilizando Mago Frost Y que vamos a estar Haciendo muchas cosas Y que voy a hacer Muchos directos De World of Warcraft Porque me apetece jugarlo O sea No puedo decir otra cosa Cuando te apetece algo Te apetece Y ahora mismo Desde la mañana Apetece O como decía el otro Desde que amanece Apetece Ya está Sencillo Nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao